Y para debatir nuestro primer tema de la noche, si es conveniente una reforma o una constituyente, nos acompañan en el estudio Camilo Martínez, Óscar Ortiz, Pablo Bustos y Juan David Vélez. Caballeros, bienvenidos y gracias por haber aceptado esta invitación. Es un verdadero placer que estén con nosotros. Muchas gracias, muy amable por la invitación. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Pablo, vamos al grano. Reforma o constituyente, ¿cuál es el camino? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación nuevamente a estos 360 grados de debate. Para, digamos, a nivel de la… para la Red de Vedurías Ciudadanas de Colombia, que es el espacio en el cual me muevo con más tranquilidad sobre este tema. Yo quisiera decir que la constituyente, la revocatoria del mandato, el referendo, no son sino figuras, es decir, instrumentos mediante los cuales se puede lograr una transformación institucional. Ahora bien, frente a las distintas alternativas que se están cocinando, la idea de la constituyente tiene la ventaja de alguna manera insinuar la participación ciudadana, pero de alguna manera hacerla de una manera equivocada. También, en cuanto que esa reforma a la constitución sería prodigada a través del filtro del Congreso mediante la entrega casi de un cheque en blanco para lo que se anuncia como la sola reforma a la justicia a 30 o 40 dignatarios, se dice que abogados con una experiencia de 10 años es más o menos lo que se destila fundamentalmente, que en últimas no lo vemos tan claro. Y no lo vemos claro porque si no lo pudo hacer este Congreso completo, el gobierno metido, las cortes aplicadas, la academia haciendo el debate, las organizaciones sociales y sindicales también… Bueno, había un orangután ahí, de por medio. Y con orangután de por medio, es decir, todo el tiempo a la sombra del orangután haciendo una reforma de estas, no lo quiero imaginar con 30 o 40 personas destinadas con ese encargo específico, un cheque en blanco. Ahí está ese argumento y vamos a debatirlo. Ahora, Camilo, bienvenido. ¿Usted está de acuerdo? Gracias, Hassan, nuevamente por estar acá. Yo sí estoy de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente. Es necesario que el país, el país entero, sea el que realice las grandes reformas que necesitamos en nuestra Carta Magna. Llevamos 21 años con una Constitución que ha tenido más de 35 malas reformas. El Congreso ha demostrado que de ninguna manera ha podido legislar para nosotros. Llega la hora que nosotros participemos. Lo que tú dices, lo que dices, Pablo, de los 50 jueces, esa es una de las opciones. El representante Miguel Gómez presentó otra, que es un representante por cada departamento, que sean los que legislen, no solo los abogados. Creo que es una buena elección, una buena oportunidad para que los colombianos comencemos a hacer las grandes reformas. Oscar, ¿cómo lo ve usted? Pues a mí me parece que debemos, estamos cogiendo de pronto el rábano por las hojas. Aquí debemos entender cuál es el momento histórico y político en el que nos encontramos. Debemos, en primer lugar, reconocer que acaba de desnudarse una circunstancia de un pacto político de las cúpulas de las tres ramas del poder. El Ejecutivo, el Congreso y las Cortes se pusieron de acuerdo en producir un acto legislativo, una reforma a la Constitución que se llamó de reforma a la justicia, pero que en realidad ese era un mascarón de prueba, era como un caballo de Troya, una estrategia para enmascarar una contrarreforma política que en realidad lo que iba a hacer era resucitar una serie de privilegios que perdieron los congresistas, particularmente, con la séptima papeleta de la Constituyente. Y acá, lo que acaba de decir el presidente Santos el día viernes 20 de julio es muy delicado y pienso que debiera ser el rábano. ¿Son las iniciativas ciudadanas innecesarias, inconvenientes y peligrosas? Yo creo que no. Aquí la ciudadanía es la que está aceptando. Gran pregunta, además, Juan David, porque en el marco de lo que ha dicho el gobierno pareciera que la Constituyente no le gusta, no le gusta para nada, lo ha dicho muy claramente el presidente Santos. ¿A usted qué figura le gusta entonces? No, claro que me gusta la Constituyente, sobre todo, Hassan, porque la Constituyente es incluyente, hace que participen todos los ciudadanos. Y esa es la idea que muchos jóvenes líderes estamos impulsando también y estamos muy entusiasmados con lo de la Constituyente. Desafortunadamente, la carne magna del 91 lleva más de 30 reformas en solo 21 años. Eso es muy preocupante. Eso quiere decir que los mecanismos que nos dieron en el 91 los tenemos que utilizar para reformar la Constitución que definitivamente le dé mayor participación ciudadana. En su opinión, ¿quién saldría beneficiado? Mire, muchos dicen el tema de la Constituyente es un tema para darle una reelección al expresidente Álvaro Uribe. El tema de la Constituyente lo que busca es realmente acabar procesos donde los parapolíticos vuelvan a quedar inmunes. ¿Quién sale beneficiado con el tema de la Constituyente? ¿O es un mito? Yo creo que está el mito de que se sabe dónde comienza, pero no se sabe dónde termina. A pesar de que hay puntos claves que se han tocado, que la reelección del presidente Uribe no está planteada en esta Constituyente. Y en realidad lo que plantea el representante Miguel Gómez es acabar con la reelección. Está la otra parte del senador Juan Carlos Vélez que va dirigido directamente a reformar la justicia, que son los temas claves que Colombia necesita. Va más de nueve tratos, tratar de en nueve debates ha tratado de pasar una reforma a la justicia y no se ha logrado. Ya vimos lo que se había podido hacer, lo que se había adelantado y hacia dónde iba. Ya le voy a dar la palabra a Pablo. Veamos también declaraciones del presidente Juan Manuel Santos justamente frente a este tema en lo que fue la inauguración del Congreso el 20 de julio en su segunda etapa. Hoy quiero agradecer el trabajo del Congreso. Agradecer también el trabajo de la rama judicial. Agradecer el trabajo de los organismos de control, pues todos, como Estado, obrando como instituciones de una democracia moderna y equilibrada, somos partícipes en el avance del país hacia el puerto de la prosperidad. Nuestras instituciones están trabajando, produciendo resultados y en armonía. Y por eso nos parecen inoportunas, inconvenientes y peligrosas iniciativas como revocatorias, constituyentes y referendos que sabemos dónde comienzan, pero no dónde terminan. Pablo, declaraciones del presidente Juan Manuel Santos en un Congreso donde reina el unanimismo. 85% están en la unidad nacional, donde no se puede realmente hablar de que hay una gran oposición al gobierno. Y evidentemente donde la gran mayoría de esos congresistas a los cuales le estaba hablando el presidente Santos fueron firmantes de esta reforma con un positivo. Esta reforma a la justicia dijeron, vamos a impulsarla, la impulsaron y al final, si no fuera por la presión social, no hubieran salido a hundirla. En ese marco, ¿cómo ve usted lo que se puede hacer referente a este Congreso? Primero, estamos frente a uno de los congresos más ilegítimos de la historia. A este Congreso está claro que no puede presentársele ni ponérsele en consideración las principales reformas que urge el país. Una de ellas, el tema de la justicia, pero también a la vuelta de la esquina está el tema gravísimo de la salud. ¿Cómo juntar esas dos caras de una misma moneda? ¿Cómo entender que ese no es un salto al vacío y que salto al vacío fue el que dimos cuando este gobierno impulsó el acto legislativo 1 de 2011 mediante el cual el orangután muy mayor habilitó a que los congresistas pudieran votar sin estar en cursos en conflicto de intereses reformas como esta y que todavía esté viva? Además de eso, nos parece que nada más cómo le teme el presidente de la República a la ciudadanía que no le habilita los mecanismos de participación ciudadana de una manera más ágil. El referendo consideramos que es el mecanismo más idóneo para romper los privilegios de los parlamentarios, particularmente esa reforma, además de eso, revocar el mandato e introducir la reforma, la derogatoria del modelo nefasto de salud con que cuenta el país. Dos en uno. Es un referendo que está caminando silenciosamente en distintas partes del país. Lo es posible llevarlo adelante porque no solamente la etapa de recolección de... Es, perdóname, pero es que no es eso, es el dolor de millones de personas que en este momento están pagando con sangre, sudor y lágrimas lo más importante, superior al de la justicia que es el tema de la vida. Ahora, dice uno, ¿qué más certeza, perdóneme redondear la idea, y es qué más certezas puede tener un ciudadano al que se le somete un texto específico para que delibere si quiere someterlo, votar o no por el mismo y votarlo? Pues yo creo que lo importante acá no es simplemente hacer barras bravas sobre constituyente sí o constituyente no o referendo sí o referendo no sin saber de qué estamos hablando en sus contenidos. Por eso la importancia de un espacio como este para saber exactamente porque es que es como si estuviéramos gritando ley, ley, ley. Y no saben qué ley. No, 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 pero yo sí te sé cuál, Oscar. Si te refieres a... me estoy refiriendo aquí. Digo, es que el debate debe versar no sólo sobre los mecanismos porque constituyentes pueden ser muy buenas o muy malas. Entonces, para que esto sea una decisión reflexiva. ¿Qué está en juego realmente cuando hablamos... Aquí, de lo que decía Pablo, ¿por qué mecanismos extraordinarios? ¿Y por qué la prevención del Ejecutivo en relación con estos temas? Aquí debiéramos estar prevenidos y así está el país es justamente con una crisis de la democracia de representación. Pero mire, usted lo pone en contexto. Si es la democracia de representación, podemos revocar el Congreso, hagamos de cuenta, podemos hacer una constituyente, pero ¿se está cambiando la clase política? Y se los pregunto a ustedes, ¿se está cambiando la clase política tradicional? Pero eso es justamente el punto. No podemos sencillamente hacer barras bravas en negativo o en positivo a priori. Entonces, ¿cuál es el contexto en virtud del cual vale la pena acudir a los mecanismos de participación ciudadana? Cuando justamente lo que está demostrando las cúpulas del Estado es que no están pensando en el beneficio general, sino en el beneficio particular. Ya les voy a dar a ustedes la palabra para que ponen también esa idea y también se la doy, Pablo. Tenemos que hacer una pausa muy breve y ya regresamos aquí en 360 grados con una visión global de la noticia. No se vayan. Ya regresamos. Regresamos a 360 grados con una visión global de la noticia. Caballeros, estábamos antes de la pausa mirando lo que son también la posibilidad, el esquema de si con este tipo de mecanismos constitucionales o no, se cambia la clase política. ¿Ustedes creen que se está cambiando la clase política? Esa es la tarea que tienen los ciudadanos, realmente concientizarse que si vamos a revocar un congreso es porque estamos cansados de esos que están en ese momento legislando. O sea, tenemos que aprovechar los nuevos líderes que empiezan a surgir, los líderes honestos que se han venido destacando en distintos eventos y elegirlos es a ellos. No reelegir al mismo senador corrupto que votó por la reforma a la justicia que estaba aprovechando la reforma a la educación. Camilo, aquí voy leyendo yo titulares mientras vamos debatiendo lo que ha titulado el tiempo. Para nadie es un secreto lo que ocurrió hoy con la senadora Dilian Francisca Toro. De tres expresidentes del Senado, de tres, doce investigados por parapolítica. Entonces, no hablemos sencillamente de este congreso, hablemos del congreso, hablemos del legislativo, hablemos de lo que nos han mostrado las encuestas Datescu y Gallup, que están reflejando una desfavorabilidad del 77% en el caso del legislativo. ¿Eso cómo lo podemos reflejar nosotros? Hassan, eso no se había visto en mucho tiempo en Colombia y lo que se está planteando es una renovación política. Estamos saliendo muchos jóvenes a participar y estamos invitando y nos estamos organizando para hacer esa renovación. ¿Cómo es posible que el presidente de la República esté en contra de un movimiento ciudadano que es la democracia y la voluntad del pueblo? Inocortunes, inconvenientes, usted lo decía, peligrosas iniciativas como revocatorias, constituyentes y referendos que sabemos dónde comienzan pero no dónde terminan. Esto lo está diciendo el jefe de Estado. Que fue elegido por voto popular. Es decir, se invoca el constituyente primario y la ciudadanía solamente para obtener votos, para llegar al cargo y esperar cuando se presenta la reelección anunciada, no para validar y se los pregunto claramente. ¿No es este Congreso un Congreso de Unidad Nacional? ¿No es este un Congreso que representa al mismo gobierno? ¿No es un Congreso que va de la manos apoyando los proyectos? Lo acaba de decir el ministro Regipo. Hay dos tradiciones principales en este tipo de mandatos. Aquí en el 2010 no solamente se eligieron personas, sino programas y ha habido una separación evidente sobre esos mandatos. Pero la que no aguantó la gente fue un mandato ético y es que el interés general está sobre el particular y acá con la reforma a la justicia lo que descubrimos es que las tres ramas del poder público, sus cúpulas, tenían un pacto para hacer primar el interés particular. Y esa es la fractura. Usted habla de ética. Exacto, porque estamos hablando de una lealtad ética, política y jurídica. ¿Cómo puede haber ética en un marco y lo hemos debatido acá en esta mesa donde se encuentran escenarios como Emilio Otero que sencillamente no siente ninguna perversión en presentar su carta para que vaya a otro periodo? Donde encontramos congresistas que dicen abiertamente nosotros no leímos la conciliación o ni siquiera leímos el proyecto. Frente a ese marco se vuelve a la figura de que salimos de estos congresistas pero van a volver en cuerpo ajeno en la próxima... Por eso queremos hablar con toda la contundencia. La fórmula mágica Hassan se ha descubierto desde los albores de la democracia en Grecia. O sea, los problemas de la democracia se resuelven con más democracia, no con autoridad, no con exclusión... Claro que sí. ¿Y cómo es posible que tengamos un presidente que esté diciendo que las instituciones están trabajando y están en función del servicio del público cuando se demostró con una reforma a la justicia vergonzosa que en realidad beneficiaba a los congresistas y a los magistrados y no a la ciudadanía? Entonces, lo que se está demostrando es que el Congreso y las instituciones no están funcionando a favor del pueblo y esa es la democracia que queremos... Ni van a cambiar por el discurso del presidente del 20 de julio. mire lo que dicen los constitucionalistas como Juan Manuel Charre. Dicen dos de los apuntes que me parecieron muy relevantes de lo que dice este hombre. Dice lo más conveniente para una profunda reforma a la justicia es el consenso de las fuerzas políticas, no la imposición de una mayoría o de un partido. En este caso, ¿qué estamos teniendo? No tenemos una unidad nacional, una unidad nacional justamente que representa es unanimismo, le repito, un mismo partido, una misma visión frente a ese tipo de situaciones es donde uno se pregunta ¿funciona un referendo? ¿funciona una constituyente? Claro, porque es que los que lo estamos proponiendo somos los ciudadanos. Acá no están detrás los senadores que están allá legislando en contra del poder constituyente y es que es curioso cómo hoy día no le servimos, somos los ciudadanos los que no le servimos al gobierno Santos cuando el año antepasado sí sirvieron los nueve millones para elegir. Los nueve millones lo pusieron en el cargo. Aquí Hassan y Ciudadanos lo que está de por medio es evidenciar que la sensatez y no el peligro es el que ha expuesto la ciudadanía como ejemplo. Aquí el salto al vacío y el peligro lo generaron nuestros representantes en las distintas ramas del poder público. La sensatez es la que ha provenido de la ciudadanía. Si no existiera esa presión ciudadana no se hubiera estaríamos y efectivamente se hubiera sepultado la pérdida en vestidura no se podrían denunciar congresistas con anónimos solamente se les detendría después de condenados prácticamente etcétera. Entonces por eso es que la energía y la indignación debemos ahora ya vimos que Colombia dio un ejemplo así como con la séptima papeleta ahora fue la ciudadanía la que veló por su constitución y ahora es la ciudadanía la que se debe deliberar sobre cuál es el mecanismo en virtud de esa indignación y de esa falta de credibilidad en nuestros voceros para ver cuál es el camino para resolver distintos problemas. ¿Ustedes creen que vayan a terminar congresistas de constituyentes? ¿Ese marco es viable? Bueno el marco el marco el marco regulatorio de una constituyente lo define el propio Congreso el peligro es ese por eso decimos que convocar a través del Congreso es una trampa por eso y una trampa hacia la incertidumbre sin problemas porque de todas maneras la ciudadanía se ha de pronunciar al final y eso me parece muy importante o sea me parece que en las distintas posiciones lo que se rescata es que los actores políticos e institucionales han fracasado ese pacto por las cúpulas está arruinado y la ciudadanía es la única alternativa pero perdóname decirle que el texto del referendo permite una unidad sobre un consenso específico de preguntas en un debate abierto que le da una certeza al ciudadano de definir puntos concretos para avanzar pero lo que quiero decir es que no podemos quedarnos con el pretexto santista de saltar al vacío cuando en realidad lo que estamos dando es el salto a la democracia y el crecimiento del pueblo ciudadano ya se hicieron planteamientos que han detenido por lo menos este orangután veamos declaraciones por ejemplo de José Obdulio Gaviria frente a este tema en el tema de la justicia una constituyente las dos palabras claves en una reforma a la justicia son dos preposiciones una reforma a la justicia sin los magistrados sin que ellos intervengan y una reforma a la justicia contra los magistrados es la única manera esas declaraciones fueron dadas el 6 de julio justamente cuando se dio este homenaje al ex ministro Fernando Londoño en el frente antiterrorista mire Juan Manuel Char el constituyente volvió a decir lo siguiente convocar una asamblea es una forma válida de reforma constitucional diferente es el debate de grupos políticos que no deberían descalificarlo ustedes creen que se está lanzando al vacío es eso un mecanismo de descalificar las figuras de cambio sencillamente para permanecer con lo mismo que tenemos ahora mantener esa salvaguarda un gobierno también que está buscando un periodo donde va a definir su reelección necesita acuerdos necesita votos y un congreso que también está buscando el mismo sendero ¿es esa una alternativa Juan David? claro que sí pero es que lo más importante es que la asamblea nacional constituyente que se pide la está convocando es el pueblo la democracia es la voluntad del pueblo bajo las leyes la asamblea nacional constituyente no es algo ilegal es algo que está en la constitución y que nos permiten a los ciudadanos participar renovar y mejorar todas las secciones de que se podría ¿qué tan bueno es estar reformando una constitución? ¿qué tan bueno es estar llamando una constitución? lo importante es que haya sociedades que tengan la capacidad de hacer acuerdos suficientemente amplios incluyentes y estables para tener permanentemente una legitimidad aquí el salto al vacío fue la manera como se presentaron las objeciones ante el congreso eso sí es violar la constitución pero la asamblea constituyente el referendo derogatorio fue una solución que se inventó la asamblea nacional constituyente para cuando las cúpulas traicionan el interés público o se bloquean entre sí ¿no es cierto? pueda el pueblo directamente reasumir el control y por eso es que se abre muy por el contrario de lo que se está diciendo todo el debate de oportunidades para que sea la ciudadanía la que proponga el rumbo de la nación hoy ya hubo choque de trenes un choque de trenes donde el mismo vicepresidente Angelino Garzón dijo yo apoyo una constituyente inmediatamente le hicieron el reclamo desde el gobierno bueno ¿usted por qué está apoyando una constituyente cuando sabemos y lo vemos textualmente que el presidente está diciendo que ninguno de esos caminos es coherente? lo que pasa es que el gobierno tiene miedo el gobierno en este momento tiene miedo enfrentarse a un grupo amplio de ciudadanos ese mismo grupo Camilo en su opinión es el mismo grupo que dio la mayoría de votos para elegir a Juan Manuel Santos no acá hay de todas las vertientes que estamos pidiendo una asamblea nacional constituyente que derogue en el congreso que se reforme la justicia realmente que se acabe esta reelección presidencial que está acá que lo que está despermitiendo es que el primer año de gobierno del presidente de turno sea una campaña para buscar su segundo año y lograr realmente una organización territorial que se necesita y que no se pierdan los recursos en cada región ¿sabe qué me preocupa a mí de todo este debate? es que no entremos a analizar el problema de base es decir si es necesario buscar un actor que dirime esta controversia es necesario convocar a la ciudadanía pero cada quien entra sentando posiciones por adelantado se habla de la asamblea nacional constituyente y se invoca al pueblo pero no se dice por qué cuáles son las ventajas de estar convocando en dos años a través de este congreso a los mismos y pues digamos el propio vicepresidente el propio vicepresidente no se hace el análisis ni lo explica sencillamente adhiera como si fuera un voto cerrado en el que tiene una postura definida no se explica por qué pero muy cercana a una posición a la posición del presidente Uribe por otro lado hay otras propuestas que podría jugar y realizarse nos queda un minuto y quiero darles a todos 15 para que puedan concluir termine en 15 segundos yo creo que la propuesta es muy clara y está caminando por la ciudadanía hecha por la ciudadanía uno es necesario castigar revocando este congreso desmontando los privilegios que ellos tienen e ir por el nudo central del problema de salud de la ley tienen una revocatoria mediante referencia ahí están los 15 15 segundos la democracia de representación es la que está saltando al vacío la ciudadanía es la que está siendo sensata y acaba de salvar la constitución y está poniendo los puntos sobre las ideas de aquí seguramente van a salir las propuestas que más le convienen al interés público Camilo 15 segundos me parece muy importante la propuesta que da Miguel Gómez el representante mañana estará acá se lo anticipo estará acá también con el senador Juan Carlos Vélez exponiendo esa propuesta en el cual no es un salto al vacío lo que él quiere dar sino está claramente identificando que se necesita una reforma a la justicia la necesita el país porque el congreso no la pudo hacer se necesita tumbar este artículo de la reelección presidencial se necesita una reforma a la salud y se necesita una organización territorial es el momento que los ciudadanos nos unamos que empecemos a participar que realmente nos demos cuenta del poder que tenemos y giremos en torno a esto 15 segundos claro que sí y es muy importante que los jóvenes que estamos aquí y todos los televidentes se den cuenta que esto es una oportunidad para renovar la política colombiana es una oportunidad única y es el momento para demostrarle a Colombia que sí se puede con democracia caballeros ha sido un verdadero placer podríamos seguir debatiendo sobre este tema y la mesa estará abierta para que sigamos debatiendo el tema porque es importante ponerlo a la luz pública gracias Pablo Bustos por haber aceptado la invitación de igual manera Oscar Ortiz gracias Camilo Martínez igual y Juan David Vélez gracias gracias